Ayer, la derecha diario estuvo presente junto a Eduardo Bolsonaro en W12, el encuentro de combate urbano más grande del mundo. El evento tuvo lugar en el complejo Base Armalite, el mayor club de tiro de América Latina ubicada en Itur, San Paulo. Este lugar tiene como actividad principal el showroom de Strategic Armory Corps. SAC Strategic Armory Corps es una holding estadounidense localizada en Phoenix, Estados Unidos, y posee cinco grandes empresas del mercado. Armalite, los famosos AR-10, AR-15, Nexus, Surgent Rifles, AWC y Macmillan. ¿Vieron la película Sniper americano? Bueno, el fusil que usa Chris Kyle, Bradley Cooper, es un rifle en la marca Macmillan, una TAC 338. ¿Sabían que el dueño de estas cinco empresas es un brasilero? Así es, José Augusto Esquincariol es un empresario que decidió emprender e invertir en la industria armamentística. Es él quien también financió y construyó la base Armalite, la estructura más grande y completa para tirar en toda Latinoamérica. Más armas, menos violencia. En Brasil, el presidente Bolsonaro cambió la regulación, lo que facilitó y abarató para los brasileros a que puedan tener acceso a un arma. No solo hubo una reducción en la tasa de delitos en Brasil, sino que también tuvieron la mayor caída en la historia de su país en la tasa de homicidios desde 1980. Entonces la narrativa de izquierda ya no tiene más lugar en el sentido de decir que más armas hay más crímenes. Esto es una mentira, es una fake news. Más armas es menos crímenes. Un pueblo armado jamás será esclavizado.